Bienvenidos, ante los últimos hechos ocurridos en la frontera colombo-venezolana, el grupo de Lima reiteró que denunciará al régimen de Nicolás Maduro precisamente por todos estos actos de violencia generados allí. Y esta violencia a los derechos humanos, los actos de represión que han dejado decenas de muertos y heridos y la prohibición del ingreso de alimentos y medicinas el pasado 23 de febrero son algunos de los fundamentos para elevar una denuncia ante ese tribunal de justicia. El grupo de Lima, del cual hacen parte 15 países americanos, elevó también ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas una denuncia contra el gobierno de Maduro por la flagrante violación a la vida, la dignidad e integridad de los venezolanos. Estas acciones ante el Tribunal Internacional y la ONU fueron acogidas por varios senadores. Deciden solicitar a la Corte Penal Internacional que tome en consideración la grave situación humanitaria en Venezuela. Así sentenció el grupo de Lima en su declaración final la decisión contra el presidente venezolano Nicolás Maduro. Argumentan que haber negado el acceso de la ayuda humanitaria el pasado 23 de febrero constituye un delito de lesa humanidad que debe ser investigado y juzgado bajo los parámetros del Estatuto de Roma. El Estado venezolano se encuentra en examen preliminar por una denuncia previa que presentamos en noviembre del 2017 con ocasión a la comisión del delito de asesinato, del delito de persecución, del delito de tortura. Son hechos ya investigados, expedientes plenamente conformados en los cuales hay pruebas suficientes de que se produjeron estos crímenes. Este especialista de Derecho Penal Internacional que fue miembro del Ministerio Público de Venezuela coincide con senadores colombianos que a los hechos del 23 de febrero en la frontera le suman otros más. Con lo que pasó obviamente en la semana anterior se da la evidencia de cómo este régimen no le importa a la humanidad. La Corte Penal Internacional va a tener que ser protagonista en esta crisis, va a tener que darse cuenta de que no se trataba sencillamente de las variaciones que ha tenido Maduro bailando en Caracas mientras se está quemando provisiones. Que la Corte Penal Internacional entre a investigar formaría parte de la estrategia diplomática para que Nicolás Maduro deje el poder. Que la Corte Penal determine si hubo faltas que ameriten abrirle un proceso a Maduro, me parece muy bien. Otros legisladores creen que pese a las maniobras del régimen de Maduro hay que ser precisos con las normas internacionales. La ayuda humanitaria siempre, según dice el Derecho Internacional sobre temas de guerra, tiene que ser dada por un país neutral o por una organización neutral. El Grupo de Lima considera que esas violaciones ameritan una rápida respuesta de la Comisión para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas.